Yo no sé ustedes, pero yo tengo muchos sentimientos encontrados con el tema de la propina. Ya tienes que dejar propina en todas partes. El otro día fuimos a Carl Jr., Maggie y yo, o sea, mi mejor amiga. Y entonces llegamos, ella pidió una Western Bacon, yo pedí una hamburguesa, una Diablo, la que tiene jalapeño, poppers y queso. Entonces ya nos atendieron, nos dieron las cosas, las papas también, porque pedimos eso, y cebollas. Entonces, pues el chico nos da nuestra orden y nos dice, ¿cuánto van a dejar de propina? Y nosotros, ¿qué? O sea, ordenamos por drive-thru, no ordenamos como adentro, no me atendiste, no me limpiaron la mesa. No sé, o sea, no tenía pensado dejar propina porque nunca lo hago. Entonces fue muy incómodo porque Maggie y yo nos quedamos viendo y fue como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo que tengo que dejar propina si me atendiste por el carro? No le dijimos eso, obviamente, pero fue como, no, pues no traemos, o sea, disculpan, pagamos con tarjeta y no es como que te voy a dar, pues, 15 pesos o 20, no sé cuánto sea la conversión del total con la propina de ese momento. Pero mi tema es ahorita que vas a cualquier restaurante, a cualquier cafecito, porque también los cafecitos llegas y, pues, ya pagas el café, que 100 pesos por el café, porque la leche y los jarabes y todo eso, pues, pues de la leche de avena y ya sabes, todo eso que se acumula y te sale, bueno, te viene saliendo como 100 pesos o lo que sea. Y todavía quieren que dejes el 15% de propina, pérame, pues, y yo me vine a dar un gustito después de todo el día estresada, estar trabajando, lo que tú quieras. Y me estresa más pensar en que tengo que dejar 15% de propina, pero lo que me estresa más es decir no porque luego me da vergüenza decir que no y no lo dejo. Y luego es como caras y así es como, güey, nomás vine a disfrutar y, pues, salí sintiéndome muy incómoda. Vi un video de una chica que se fue a hacer un masaje, un masaje de alrededor como de 80 dólares, que 80 dólares en pesos vienen siendo como 1,400 pesos, si no me equivoco. Entonces la chica se fue a hacer el servicio y antes de hacerse el servicio le dice la chica como la recepcionista, ¿cuánto vas a dejar de propina? Y la chica como, ah, pues, deja que me hagan el masaje y ya veo, pues, cuánto voy a dejar de propina. No, es que tienes que dejar el 20%, es como, ¿qué? O sea, de por sí un masaje no cuesta 3 pesos y todavía, pues, tienes que dejar más. Entonces, yo tengo muchos sentimientos encontrados con las propinas, estoy mal. O sea, ya las cosas, pues, no están baratas, pues, ya si los jefes quieren subir los precios, pues, ya eso es punto de parte. Si uno va a querer consumir en esos lugares donde los precios ya están elevados, pero, pues, ya no te sientes así con el compromiso de dejar un chorro de propina, porque, te digo, las cosas de por sí ya están caras. Y, oigan, yo no sabía que en Europa no te aceptan las propinas. Yo no sabía, nunca he ido. Voy a ir, voy a ir pronto. Pero está muy fuerte. Entonces, yo no sé si estoy mal con el tema de las propinas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debes dejar el 20% en todas partes? Yo creo que no.